Amigos del Deportivo Cali, en este 2023 vamos a repintarnos de gloria nuevamente. Con trabajo, disciplina y esfuerzo entre todos lo vamos a lograr. Porque el Deportivo Cali no es el solo presente, son 110 años de grandeza y de tradición. Repintemos juntos una nueva ilusión. Vamos, hinchas y socios, a ser grande el Deportivo Cali. Amigos del Deportivo Cali, en este 2023 vamos a repintarnos de gloria nuevamente. Con trabajo, disciplina y esfuerzo entre todos lo vamos a lograr. Porque el Deportivo Cali no es el solo presente, son 110 años de grandeza y de tradición. Repintemos juntos una nueva ilusión. Vamos, hinchas y socios, a ser grande el Deportivo Cali. Amigos del Deportivo Cali, en este 2023 vamos a repintarnos de gloria nuevamente. Con trabajo, disciplina y esfuerzo entre todos lo vamos a lograr. Porque el Deportivo Cali no es el solo presente, son 110 años de grandeza y de tradición. Repintemos juntos una nueva ilusión. Vamos, hinchas y socios, a ser grande el Deportivo Cali. Amigos del Deportivo Cali, en este 2023 vamos a repintarnos de gloria nuevamente. Con trabajo, disciplina y esfuerzo entre todos lo vamos a lograr. Porque el Deportivo Cali no es el solo presente, son 110 años de grandeza y de tradición. Repintemos juntos una nueva ilusión. Vamos, hinchas y socios, a ser grande el Deportivo Cali. Deportivo Cali, en este 2023 vamos a repintarnos de gloria nuevamente. Con trabajo, disciplina y esfuerzo entre todos lo vamos a lograr. Porque el Deportivo Cali no es el solo presente, son 110 años de grandeza y de tradición. Repintemos juntos una nueva ilusión. Vamos, hinchas y socios, a ser grande el Deportivo Cali. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.